Todos los días salimos al territorio. Recorremos kilómetros y kilómetros, pero son caminos que conocemos. Somos técnicas y técnicos del INTA, que investigamos y desarrollamos tecnologías para la agricultura familiar. Cinco institutos para cubrir el país, con equipos técnicos multidisciplinarios que trabajan en conjunto con el sistema de extensión y la red de ciencia y técnica. En los IPAF, diseñamos, generamos, adaptamos tecnologías que sirven para mejorar la producción de los agricultores y agricultoras familiares. Tecnologías que facilitan su trabajo, ahorran tiempo y energía, ponen el foco en nuestras economías regionales. En nuestros mercados de proximidad.